Gobierno del Estado, generando bienestar. El Gobierno de la República premió al Gobierno de Oaxaca por sus logros en materia de innovación en transparencia para la mejora de la gestión institucional al obtener el primer lugar estatal en el trabajo Evaluar para Mejorar. El galardón lo recibió el gobernador Gabino Cue de manos del secretario de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos, y de la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, Jacqueline Peschal Mariscal, ante quienes refrendó el compromiso de su administración para seguir trabajando a favor de la transparencia y la participación ciudadana. Este galardón, que llena de orgullo a las y los oaxaqueños, constituye un importante precedente que conjuga la nueva misión de la transparencia y la corresponsabilidad social, que oriente el quehacer del Gobierno en Oaxaca, señoras y señores. Tenemos claro que la prevención y el combate a la corrupción, el buen desempeño de los servidores públicos, la calidad, la accesibilidad, son principios y objetivos irrenunciables de un Gobierno democrático, pero también deben ser metas comunes para todos los ciudadanos. Durante el acto efectuado en la Ciudad de México, Gabino Cue precisó que Oaxaca ha logrado avances en calificación y posición que se reflejan en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas 2012, mostrando un mayor compromiso por mejorar sus niveles de transparencia. Gobierno del Estado, generando bienestar.